Pero si el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha quiere seguir instaurado en la bronca, lo que podría hacer al menos es que esa bronca sea justa, útil y coherente. Si quiere una bronca justa, lo que debería es empezar reprobando a la presidenta de la Comunidad de Madrid que desde que cerró unilateralmente los colegios, como ya nos dicen todos los estudios epidemiológicos y todos los informes técnicos, los contagios en Castilla y León y Castilla-La Mancha se multiplicaron por 50, expandiendo el foco del virus a nuestras regiones, a nuestras comunidades autónomas. Pero si quiere que esa bronca sea coherente, debería empezar pidiendo la dimisión de sus dirigentes, de su núcleo duro, a los que han ofendido tantas y tantas veces a los profesionales sanitarios. Empezando por Carmen Ríolobos, que ayer mismo dijo que los médicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha eran peores médicos que Madrid, o su cabeza de lista por Guadalajara que dijo que los médicos se dormían en las guardias, o el alcalde de su pueblo, al que dejó como alcalde, que lo que dijo hace no tanto tiempo es que los médicos en el hospital de Albacete no trabajaban, que leían el hola.